Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título del vídeo vamos a hablar de Lord aquí en el canal, es una artista que me gusta mucho, la sigo desde hace años y siempre me ha mantenido atento porque cada cosa, cada disco que he ido publicando me ha gustado bastante mucho no pude reaccionar al Solar Power porque tenía muchas ganas, lo vi directamente el vídeo, la canción, lo escuché, me encantó bastante siempre estuve atento a cada pista que se iba anunciando de ella o sea, a pesar de que han pasado tantos años desde ese aquel melodrama que a mí me pilló en plena adolescencia pues aquí vamos a hablar de Solar Power, de lo que se viene, del disco Solar Power, de todo, del tracklist, de la fecha de publicación y sobre todo la pequeña polémica que ha generado las ediciones físicas, así que no me enrollo mucho y vamos aquí, vídeo especial de Lord y Solar Power después de casi cuatro años sin publicar música, Lord regresa al ámbito musical con el primer single de su tercer trabajo con el disco gráfico Solar Power el cual llevará el mismo título y estará producido Jack Antonoff que fue también el productor principal de melodrama ya para este disco veíamos un cambio de registro, lo dijo Lord por lo menos en cuanto a la temática del disco y en sonidos es cierto que vemos cambios, pero no se pierde para nada la esencia de Lord este disco llevará una estética más alegre, bastante más alegre de lo que fue por ejemplo Pearl Earring o por ejemplo Melodrama, ¿no? o sea, me encanta y sí es cierto que cuando ella lo dijo una vez yo no me lo imaginé tanto así tenía ganas de ver cómo se veía en ella pensaba que iba a haber cambio o que no recordaría mi mayor miedo era que perdiera su esencia, pero no ha sido así palabras literalmente de Lord que ha dicho con respecto a Solar Power, su tercer trabajo discográfico el álbum es una celebración del mundo natural un intento de inmortalizar los sentimientos profundos y trascendentes que siento cuando estoy al aire libre a ver, eso yo no sé a vosotros, pero a mí me genera bastante hype más hype me genera todavía el hecho de que, no sé si habéis visto en el vídeo musical de Solar Power Lord es tratada como si fuera una especie de divinidad como si estuvieras haciendo una especie de culto a un dios o especie de brujería incluso todos llevan colores pálidos y ella es la única que va vestida de un amarillo fluorescente como si fuera el sol hay una teoría muy fuerte que se está haciendo más fuerte que dice que Lord será una especie de representación como si ella era encarnada al mismísimo dios griego Apolo que este a su vez es el dios del sol, de las artes, de las predicciones del futuro que parte también de la naturaleza y del medio ambiente y sobre todo está muy interesado en el cambio climático la música de Lord ha impactado tanto en la música desde inicios de la década pasada con el simple hecho de tener solo dos discos publicados Pure Erroring en 2013 y Melodrama en 2017 Solar Power será estrenado este verano del 2021 y si os fijáis entre cada disco hay un hueco de mínimo tres años y aún así te escuchas a Pure Erroring hoy en día en 2021 y te escuchas Melodrama en 2021 y son discos que han envejecido muy bien y han influenciado bastante en esa música que no define la típica música pop que se está llevando en el momento y le gusta bastante a gente que le gusta la música pop del momento a pesar de no ser así tanto es así que ha influenciado a bastantes chicas ya sea como por ejemplo Billie Eilish o Olivia Rodrigo que se nota mucho en cuantos sonidos y algunas formas de cantar también no tanto influencias de Lord Solar Power el disco será estrenado el próximo 20 de agosto tendrá 12 canciones en su edición estándar más dos canciones, bonus tracks que vendrán en una edición de luz que solamente estarán incluidas en los vinilos y el music box digital no físico el track list os lo dejo en la caja de descripción también con esto anuncia de que no habrá CD no habrá edición física del disco en CD básicamente yo esto me lo tomé como que para mí hace una crítica medioambiental un poco ilógica porque dice que no va a hacer ediciones físicas para cuidar más del medioambiente porque no le apetece hacer algo que luego en dos años la gente vaya a tirar se vaya a dañar y tal dices vale lo veo un poco lógico pero luego hace vinilos que te cuestan mínimo 30 euros porque el mercado del vinilo se está explotando bastante los vinilos están muy caros últimamente aunque sí lo están haciendo en materiales menos perjudiciales para el medioambiente pero aún así siguen haciendo daños o sea mi punto de vista es que me parece muy bien que con la estética del álbum y todo esto quiera cuidar un poco el medioambiente y no quiera hacer ediciones físicas pero luego no saques vinilo de 30 euros que te cuestan 30 euros mínimo más gastos de envío o haces ediciones físicas de todo o no hagas ediciones físicas de nada y déjalo en digital y ya está pues eso sí yo lo vería más bueno chicos todo lo que pienso con respecto a Solar Power la canción el vídeo musical que me ha gustado bastante la canción me ha gustado me ha sorprendido pero era bastante bien tenía ganas ya de hacer este vídeo hablando aquí del orden en el canal porque es una de mis apps y aunque no está siempre presente debido a esto pero y tarda bastante en publicar música y hay un poco bastante entrecada a disco un poco bastante de años siempre tiene al fan como que activo y atento a ver cuando va a sacar música no sé yo ya es que tenía bastante ganas de que regresara dejadme aquí en la caja de comentarios si os gusta Lord si no os gusta cuál es vuestro disco favorito y vuestra canción favorita de Lord yo me despido y si no estáis suscritos al canal suscribiros porque evidentemente pienso hacer una reseña de Solar Power cuando salga este final de verano prácticamente final de verano sí sería bueno yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós